Una de tantas pues fue una señora que se le cayó a su hijo, su hijo tenía 6 años y el tren no partió. El niño quedó abajo de las llantas, fue feo porque la señora igual de ver al niño ahí tirado pues se tiró también y igual. Ahí quedó la señora. Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que entre el vídeo, ¿cómo lo explico? Vamos a ver por partes. Entre este vídeo y nosotros hay cierta intrahistoria y os tengo que contar por qué. Lo primero porque aquí en este círculo, tanto el protagonista del vídeo como nosotros amamos México y lo vais a ver en este vídeo y bueno, nosotros ya nos conocéis de sobra. Pero es que el protagonista de este vídeo es alemán y a nosotros obviamente nos une también el país de Alemania, mi papá era el alemán, tu marido es alemán. Entonces hay como cierta similitud, ¿no? En este vídeo. Porque el vídeo se titula Diario de viaje de un alemán por México y he de comentaros que este vídeo yo ya lo he visto y es una auténtica chulada, no por el vídeo en sí sino por lo que transmite, el mensaje que deja. Quédate hasta el final porque este vídeo es de los vídeos que te atrapan y que te dejan marcado en el sentido que dices, qué bonita historia, qué bonito mensaje. Y eso es lo que espero que también te llegue a ti y a vosotros. Así que nada, dejad un like por ahí, una suscripción al canal si eres nuevo o no estás suscrito y vamos a descubrir lo que nos tiene que contar este alemán. Muy bonita historia. Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. ¡Qué rico! Esto es maravilloso. Se nota que es alemán un poco, ¿no? Sí, tiene físico de alemán. A México, uno de mis países favoritos para viajar. Tiene mucho que ofrecer y de alguna manera es la razón por la que soy quien soy, un periodista, un reportero. He estado aquí un par de veces, incluso he trabajado aquí durante un año. Más adelante les cuento. Ahora vamos a dar una vuelta. ¡Qué bonita historia! Es que este vídeo va a hacer un recuerdo increíble. En estos lugares que son impresionantes para mí y que solo se encuentran en México, les llevaré al norte, a la región fronteriza con Estados Unidos, donde tuve experiencias que cambiaron mi vida. Por cierto, parecía lo de las patronas. En este viaje no estoy solo. Me acompaña un buen amigo de Colombia. Este tipo que está disfrutando de unas frutas. Leonardo. Comenzamos en Ciudad de México. Tiene 22 millones de habitantes. La capital del país. Locura, locura total. Una ciudad bastante estresante, para ser honesto. ¡Losanos, sí, señoras! Mucho tráfico. Ruido. Y muchísima gente en el metro. El metro es una locura de la punta. Sí, claro. Mira, mira, mira. Te atrapan, ¿eh? O sea... Sí, sí. ¿Cómo te sientes aquí, Leonardo? Bien. Sí, es un poco lleno, pero es mejor que Bogotá. Bogotá no tenemos. Un poco. Ah, claro. Ahora vamos a ver los lugares bonitos. Bonita, bonita, ¿eh? Aquí estamos en el Zócalo, la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad. La universidad. Este es el Palacio Nacional. De Sacrata, ¿eh? Y aquí está la Catedral. Se tardó casi 250 años en construirla, y se terminó en 1813. Vamos a entrar. No se nos permite filmar dentro, pero sí podemos tomar fotos. Qué bonita es, ¿eh? Sí, sí. El urbano. Hay muchísimo movimiento alrededor del Zócalo. Ya hay más turistas que incluso antes de la pandemia, a pesar de que el país aparezca regularmente en los titulares por su violencia. En principio, no suena tan atractivo. ¿Qué opinan los otros turistas? Les voy a preguntar. ¿De dónde estás? De Colorado, Estados Unidos. México. Ecuador. Francia. Auschwitz, Auschwitz. México se considera un país no tan seguro para los turistas. ¿Qué opina usted? Lamentablemente, las noticias que nos llegan por la prensa son alarmantes. Pero una vez que uno está aquí, se da cuenta que, por el contrario, hay muchísima seguridad desplegada en las calles. Si te fijas en cada esquina, están viendo policías. Y la verdad, pues aquí las personas que sí te están cuidando. No me gustaría ir a las calles de la noche a las calles de la noche, donde nadie está. Tenemos que asegurar que estemos cuidadosos. ¡Esa es la clave! Para el momento, está bien. Tener cuidado como cualquier otro lugar. Sí, exactamente. Tener cuidado como cualquier otro lugar. Sí, exactamente. En general, me siento seguro. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. Ahora, quiero ver la ciudad desde arriba. Esas calles quedan al Zócalo, ¿no? Las alturas siempre han sido un desafío para mí. La torre latinoamericana tiene más de 180 metros de altura, pero promete unas lindas vistas de Ciudad de México. El boleto cuesta 170 pesos, unos 8 euros con 50 centavos. Superar mi miedo a las alturas no es nada fácil. Es que encima se ve que lo pasa mal. Así estaré yo, porque yo tengo mucho vértigo. ¿En serio? Mucho vértigo. Bueno, mira. Tenía mucho miedo en el inicio, pero valió la pena. Voy a ir, que ya sepas. Sí. Por cierto, ya estuve aquí en 2011, pero por la noche, no vi tanto como hoy. Qué bonitas vistas. Allí abajo pueden ver el Zócalo. Impresionan el Zócalo ahí. Aunque las vistas son únicas, me siento un poco mejor abajo, en el Paseo de la Reforma, la vía principal de la ciudad. Aquí está el ángel de la independencia. Se parece a la columna de la victoria en Berlín. ¿Tú lo has visto? Yo lo dudo también. Pero, ¿ahora ya está aceptado o cómo es? Sí, ya. No, ya, ya la gente, creo que está acostumbrada ya, ya se está acostumbrado. Se hacían hasta bromas al respecto, sí. Sí, de que cerraran sus ventanas porque, pues, los podían pescar en la intimidad, ¿no? Tengo mucha hambre ahora y quiero alguna comidita de la calle. ¿Cómo no? Un burritito vegetariano. Es posible, ¿no? Sí. Mira qué pinta todo. Es queso con los palitos. Mira. Vegetariano, ¿eh? Muy amable. ¿Sí? ¿Todo eso es picante? Sí. ¿Qué también pica? ¿Pica mucho? Tú te vas a atrever cuando lo picante, ¿no? Con todo lo sé, pero probar voy a probar todo. Eso estoy segura. Yo siempre como cada sitio donde voy lo que hay. Lo que da la tierra. Muy bueno. Muy rico. Y muy picante. Pero eso es exactamente lo que quería. Estamos llenos y tenemos energía para una excursión. A ver, Leonardo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Cómo se llama el lugar? Teotihuacán. Sí, es Teotihuacán. Me cuesta el nombre. Se me han abierto las carnes a mí. No, la he platicado. Mi madre no sabe las ganas que tiene de ir a Teotihuacán. Hola, disculpe. Estoy buscando el bus. Comprobar esa energía. O sea, la 8, la derecha. Ahí. Ok, gracias. Buen día. Dos boletos a Teotihuacán, por favor. ¿208? Ida y vuelta. Y este es el tuyo. Pagamos unos 5 euros por persona. En México, el autobús es el medio de transporte. El país tiene una red vial muy bien desarrollada. A casi 50 kilómetros al noreste de Ciudad de México, aproximadamente a una hora en autobús, se encuentra el impresionante complejo arqueológico de Teotihuacán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Perfecto para una excursión de día. La entrada cuesta 85 pesos, unos 4 euros con 20 centavos. El área es enorme. Aquí se pueden pasar fácilmente varias horas. Sin protección solar, probablemente me estaría quemando mucho hoy. La ciudad se construyó alrededor del año 100 antes de Cristo, así que tiene más de 2,000 años. Incluso cuando los asesinos llegaron aquí en 1350, más o menos, solo encontraron todo esto en ruinas. Le dieron el nombre de lugar donde los hombres se convierten en dioses. Hasta el día de hoy, no está claro quién construyó Teotihuacán. Todo lo que se sabe es que era una ciudad cosmopolita. La gente de la región de los mayas, los oaxaqueños y la costa del golfo vivía aquí en barrios separados. Antes era permitido subir a las pirámides. Yo también subí en 2011. Hoy en día, lamentablemente, no está permitido esto, por el desgaste de los escalones. Claro, la conservación. Podemos subir aquí, al templo de Quetzalcóatl. Vámonos. Qué bien la pronuncia, ¿eh? Sí. Es difícil, Quetzalcóatl. La TN nos cuesta muchísimo. Sí. Ya me estoy cansando. Ahí se puede ver lo más destacado de Teotihuacán, la pirámide del sol. Queremos echar un vistazo más de cerca. Por el camino, sin embargo, nos retrasamos. ¿Qué está haciendo el señor? Obsidiana, ¿no? La primera volcánica y se siente muy bien. Obsidiana, sí. Piedras de obsidiana que son para dar masajes. Mira, esto nos tenemos aquí. Muchas gracias. Te has visto muy preparada, ¿eh? Informada ya. Informada ya. Finalmente llegamos a nuestra meta. Se dice que miles de personas trabajaron en la pirámide durante décadas. Tiene 64 metros de alto y 224 metros de ancho. Probablemente fue construida para honrar a una deidad. Aunque hemos caminado por casi toda el área, todavía tenemos fuerzas. ¿Una carrera? Vale. Bueno. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Encima son súper estrechas esas escaleras, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno. Como en la mayoría de los lugares turísticos, hay, por supuesto, muchos recuerdos. Mira lo que compré. Para la nevera. Sí. Hacia el año 650, los habitantes abandonaron Teotihuacán. ¿Por qué? No está claro. Solo ha quedado este misterioso y hermoso lugar. México no solo es un maravilloso destino de viaje, sino también un segundo hogar para mí. Aquí es donde hice mi primer gran viaje hace 16 años. En 2006, 2007, trabajé como voluntario en un albergue para migrantes en Saltillo, en el norte del país. No he estado aquí en años. Estoy muy emocionado. Estuvo como voluntario ayudándote. Sí, sí. Qué bonito vídeo este también, ¿eh? Soy Lucas. Y el mensaje que te va a dejar ahora, vuelve a donde estuvo hace 16 años. Lo reconoces y está muy cambiado. No, yo reconozco todo esto. O sea, esa parte acá atrás, mira, es así. Lo reconozco. Esa parte también es un patio. Pero antes, fíjate que era todo chueco, ¿sí? No se podía jugar bien fútbol. Ahora sí, parejito. Esas casas todas nuevas y sí, han cambiado mucho. Vamos a ver. Todas las personas que ven aquí también están de viaje. Pero de ninguna manera son turistas como yo. Vienen de Centroamérica y de Sudamérica y buscan una vida mejor en los Estados Unidos. En este albergue se les cuida mientras están en tránsito. Una cama, tres comidas al día y medicación. Actualmente hay 120 inmigrantes en la casa. Pasan por aquí más de 10 mil por año. ¿Por qué te dejaste tu país? ¿Por qué? Yo voy a dejar mi país porque mi país no tiene de seguridad, no tiene de trabajo, no tiene de trabajo, no tiene de trabajo. Y la población no tiene nada hecho. Y son todos los días las guerras civiles entre el gobierno y la población. No es fácil. Dejar todo atrás, dejar a mi mamá, dejar las amistades, mi casa, mi cama. Para venir a dormir en la calle, para atravesar para los Estados Unidos, no es nada fácil. La mayoría de ellos intentará cruzar la frontera estadounidense fuertemente fortificada y bien protegida. Han viajado miles de kilómetros a pie y colgados de los trenes. Me caí del tren, rebalé, caí abajo y me arrastró el tren como unas cuadras, unas cinco cuadras digamos. Me arrastró bastante y pues me rajé el pie y me lo lastimé. Y pues estuve internado un mes y medio en un hospital. Perdí todo lo que es parte del talón, del pie y pues me lo rajé en dos pedazos, como un libro quedó. Pensé que iba a quedar ahí pues tirado ya, muerto. Y después de haber recuperado, ¿quieres seguir adelante? Pues la meta es llegar a Estados Unidos. Alex, de 22 años, sobrevivió. Muchos otros no, me dice Melanie de Guatemala. Una de tantas pues fue una señora que se le cayó a su hijo. Su hijo tenía seis años y el tren no partió. El niño quedó abajo de las llantas. Y pues sí, fue bien feo ver eso. Fue feo porque la señora igual de ver al niño ahí tirado, pues se tiró también y igual. Ahí quedó la señora. La verdad que da mucha tristeza por hacer todo eso. Es un trauma bien horrible. Al menos yo paso todas las noches soñando con eso. O sea, cuando escucho el tren me pongo a temblar y me amía. Los migrantes le llaman al tren la bestia. No está claro cuántas personas exactamente ha matado esta bestia. Me acuerdo muy bien como había escuchado todas esas historias de los migrantes y luego decidí convertirme en un reportero. No puedo creer que hayan pasado 16 años. Mira, con las mismas personas. Jugar al fútbol sigue siendo tan divertido como antes. Y es una distracción bienvenida para la gente. Estoy cansado. Lo que experimenté en México moló mi vida. Y me alegro de que muchos aquí todavía puedan rirse a pesar de la grave situación. Y se terminó. Al final de mi viaje, quiero ir al mar. Mi destino es San Carlos, en el noroeste de México. Hasta este vídeo yo no había escuchado hablar de San Carlos, ¿eh? Mira qué lugar tan bonito, ¿eh? Yo tampoco. San Carlos tiene poco que ver con lugares turísticos como Cancún o Acapulco. El lugar es más bien una pequeña joya escondidita en el Golfo de California. También quiero ir. Por eso. También. Y es por eso que las playas no están repletas. Pero mira qué paraíso, ¿eh? Esto es maravilloso. Es que el norte de Baja California tiene unos paisajes, ¿está bien? Y también quiero ir a Baja California Sur. A la ruta del viento. Ahora queremos hacer un viaje en kayak y snorkel. El Golfo de California es considerado uno de los mares más ricos en especies. Y también se le llama el Acuario del Mundo. Partes del Golfo son incluso patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Bajo el agua, podemos mirar el acuario de cerca. ¡Qué chulada! Y tocarlo. Pero no se preocupen. Todo volverá a su lugar. Muy bien. No solo en el agua, también pueden descubrir San Carlos en tierra. Caminar entre cactus típicos de México es algo muy especial. Ahora vamos al mejor punto de vista para la puesta del sol. Debajo del Cerro de Takaoui, el símbolo de San Carlos, hay un saliente rocoso. Y desde ahí, tiene esta vista. Este es el lugar perfecto para decir adiós. Espero que hayan disfrutado de mi pequeño viaje a México. Adiós, hasta la próxima. ¡Qué chulada de viaje! ¡Qué bonito! Y qué bien lo cuenta, qué bien transmite, Lucas. Sí, sí. Bueno, ¿qué os decía al principio del vídeo? El mensaje que te deja este vídeo. Sinceramente, tengo que decir que esto es una lección de vida para muchos. Para muchos que estamos en un país, por decirlo de alguna manera, acomodado, donde no tenemos estos grandes problemas, donde ver este tipo de cosas es una bofetada de realidad, sinceramente, porque muchos de los días te preocupas por cosas totalmente insignificantes. Sí. Te piensas que estás en todo el mundo y cosas que no valen la pena cuando realmente esto sí que son problemas, ¿no? Personas que lo pasan fatal, personas que pasan por cosas que, sinceramente, muchas no deberían ni suceder. ¿Qué te ha dejado como mensaje este vídeo? Me ha dejado muchas cosas, tío, muchas cosas. En principio, este señor alemán me ha caído muy bien. Lucas. Lucas. Sí, la verdad es que transmite muy bien. Se expresa muy bien en español, se expresa no como el traductor que te hace las palabras correctas, no, se expresa bien, transmite muy bien, sí. Porque hay personas que pueden hablar... Y el vídeo, bueno, su parte dura, lo de la bestia, y hemos visto más vídeos, es impresionante cómo te deja el cuerpo, pero la verdad es que, bueno, San Carlos, quiero conocerlo. ¿Y qué no quiere conocer? Es que durante este vídeo ha dicho cuatro o cinco lugares. En el anterior vídeo ha dicho cuatro o cinco lugares. Veo muchos documentales de México, entonces me informo. Y yo voy a conocer México. De cabo a rabo. De cabo San Lucas al otro rabo. Bueno, caberrines, escribid aquí abajo qué sentimiento, qué mensaje te ha dejado a ti, si ha sido tan especial como a nosotros, quiero leerlos aquí debajo en comentarios que ya sabes que nos encanta. Por otro lado, si nos dejas un riquísimo like y una suscripción, también se agradece mucho, al igual que en poquitos días, ya lo he dicho, estaré pisando tierra mexicana. Por lo tanto, ver esos tacos, esa comida, esos paisajes, esos lugares que tanto me han dado y que tanto, no sé, deseo estar allí ya. Claro. Te lo prometo, o sea, ya lo descubrirás. Y yo te entiendo. Ya lo descubrirás. En el momento, créeme, que en el momento en que pisas México y vuelvas a España, luego me dirás. Bueno, familia, que paséis excelente día y nos vemos mañana en un video nuevo. Que buen día nuevo. Adiós, papi y rines. Sí, nacheros. Sí, nacheros. Sí, nacheros.